¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shaggy Light, vamos a finalizar un nuevo episodio de Dead Light, así que nada, vamos a darle. Ya lo sé doctor, y tendré cuidado, solo tengo que averiguar cómo están las cosas. Entonces, aquí realmente va a ser complicado. Estoy... complicado. En serio. Entonces tengo que salir corriendo, sin que me vean. Está de noche, así que no esperen menos de que eso chicos. O sea, realmente creo que una de las peores horas para transitar es la noche. Y ahí está ese cabrón. ¿Lo ven? De aquí yo lo estoy viendo y... Se dio vuelta. No me ha visto, ojo, aún no me ha visto. Pero... No puedo esperar que me vean. Creo que ya me vieron. O sea... Ya me vieron. Entonces... Me voy a... Trepar... Por donde pueda. Y voy a escaparme por donde pueda. Esto está todo cerrado chicos. Espero... No puedo. Tire una granada de sonido. Tire una granada de sonido. Esas granadas de sonido van... Esas granadas de sonido van... Aunque sea... A interferir un rato. No puedo... O sea... Pero tengo que alejarme. Como sea. Me voy, me voy. ¡Vamos por favor! A ver sube, sube, sube Les voy a hacer los que vayan para allá, que no me vengan a joder a mí Entonces no me han visto, estoy acá arriba y creo que los perdí, me parece que los perdí Pero tengo que seguir subiendo Eran muchos Vamos a ver si llego Están todos abajo ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me caí Llegando ya, imagínense Troy, le he dado muestras al Dr. Camden Ahora voy a hablar con el Sai ¿Y qué vas a contarles? Todo, nos vemos luego Troy Aquí Crane, ¿me recibes? Kyle Crane, ¿puedes oírme verdad? Rice ¿Dónde estás? Exactamente donde bebo, en la cima de mi torre Claro que la mía aún no está terminada Pero aún así, sirve como homenaje al caos A la historia, a lo que es no tener más ley que la de uno mismo Te voy a matar, por lo que le hiciste a Hadi Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra Una guerra entre filosofías opuestas ¿Entre qué visión del mundo es la correcta? Vamos Crane, ven a desafiarme ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo No, 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 no me voy a ir al diablo Pero sí que me voy a ir de Harran He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai Y gracias a tu comunicador, nada menos Sabes que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere Y creen que son las chaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Imagina el daño que podría causar fuera de los límites de estos muros Claro que si crees que puedes detenerme ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme Crane Vamos a terminar lo que empezamos Entonces... Yo quiero terminar esto sinceramente Ya estoy... Un poquito... Harto de este tipo En general estoy un poquito harto de este tipo Ya me tiene... Un poquito hinchado Y sigue estando de noche Y necesito... Vender y comprar, o sea... No compro hace un buen rato y... Necesito... Entonces... Este tipo... Vende por fuera creo Si... Acá está... Veamos... Y necesito venderlo más caro que ya lo vendí Y necesito comprar... entonces ya compré todo supuestamente y ahora necesito llegar a donde este otro imbécil y para eso tengo que llegar a ese punto clave así que voy a intentar no caerme porque están por todos lados están por todos lados realmente esa es una zona segurita y esa acá creo vamos a entrar eso es lo que vimos en el episodio anterior o en este, en este creo de que ya sabemos que está me dice enfrente a la raíz en la azotea del edificio entonces ¿en qué edificio? ya, si, eso supuestamente o sea, supuestamente vengo entrando de esta puerta de aquí entre o sea, no sé vamos a ver, voy a salir vamos a ver qué onda Raíz ha llegado a un acuerdo con Isai y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del doctor Cere entonces me dice en frente a la raíz en la azotea del edificio pero me lo marca acá o sea, es rarísimo extracción bueno, supongo que es acá no sé, voy a entrar no me marca otro sitio entonces creo chicos que esta es la última visión del juego en sí después ya puede uno jugar libre y hacer lo que quiera pero yo solo me voy a quedar con el tema de las misiones principales así que supongo que van a haber uno o dos capítulos más de aquí a que llegue o encuentre y llegara hasta donde está donde este imbécil de mierda que me va a costar porque nunca sé dónde es exactamente pero si se dan cuenta tampoco es que me diga o sea, me dice nada Raiz ha llegado a un acuerdo enfrente de Raiz en la azotea del edificio pero a mí eso que o sea a qué me lleva a eso voy por qué ¿por qué me traen a este edificio? puede ser que sea acá la verdad que ya no vale la pena abrir las cajas y eso así que esta es la última caja que voy a abrir ya bueno esto va a ser lo último así ahora sí entonces chicos voy a supongo que tengo que bajar no tengo la opción o sea creo que es por acá en serio que sí creo que es por acá moverte estoy viendo igual porque ya estamos con el horario así que nada chicos ya saben suscríbanse al canal acá arriba déjenme like en el video comenten bajo ahí saben que abajo en mi barrio en el link que dice únete al equipo le hacen clic a ITIN y nos va a llevar directamente a TGN desde ahí se pueden comunicar con ellos y bueno si quedaran en el equipo o fueran aceptados ya saben qué hacer lean el contrato no lo filmen inmediatamente asegúrense de que realmente están filmando algo que va a ser bueno para ustedes y para su canal en sí así que eso más que todo chicos voy a avanzar un tantito más no quiero pelear tanto con ellos voy a intentar alejarme porque voy a ir dirigiéndome hacia el lugar en sí que tengo que ir suponía que podía ateparme por esos tubos amarillos como siempre lo he hecho pero ahí está y esto debe ser la cima del edificio ahí arriba o sea vamos a ir subiendo y nos vamos a enfrentar a este tipo supongo supongo que que va a ser así ¿no? que es lo que te dicen así que vamos a ver en este episodio no creo que logre en si llegar a un de rice porque estamos como le digo con el tiempo y ya me despedí prácticamente pero voy a avanzar un poquito más y no llego ahí ni siquiera llego ahí entonces ya estamos arriba y me tengo que agachar y moverme por acá y es increíble que solo ah no es el 100% pensé que iba a decir una cosa que no es real iba a decir que solo el 10% eran las misiones secundarias pero no no es solo ok no es solo el 10% en realidad estamos jugando el 100% del 100% de las misiones principales cúbrete por favor cúbrete entonces no sé por donde es chicos si ya estamos con el tiempo así que nada chicos lo voy a dejar hasta acá los veo en un próximo episodio de Dead Light espero que en el próximo episodio llegue a completar mi objetivo final la verdad cuídense un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio de